buenos días y bienvenidos a un nuevo blog hoy estamos aquí como veréis ya hemos desayunado hemos estado cerca de casa desayunando porque sabréis estamos cuando tenemos cierre perímetro no podemos salir de aquí de Belén Málaga en nuestro municipio y vamos a hacer la compra que nos hacen falta cosas en la casa así que antes de que se ponga peor la cosa vamos a hacer una compra y aquí está Leo que está dormido mira el gordo y aquí está Javi mira me veo ahí en el retrovisor y eso vamos a ir a hacer la compra y poco más porque eso no está la cosa para allá y para acá así que bueno ya hemos aprovechado también para desayunar afuera pero pero que eso que vamos a ir a hacer la compra y nos vamos para casa además a ver si puedo grabar un vídeo que tengo un hall pendiente el hall de la rebaja de ropa mía para grabarlo a ver si lo puedo subir para este viernes para mí pero vosotros ya habrá pasado así que eso que eso va a ser el día de hoy vamos a hacer la compra después que enseñaré lo que hemos comprado y me parece que os gusta verlo cuando cuando grabo la compra y nada después pues daremos un paseíto por allí por el barrio con el carrito y poco más estamos en casita y os voy a enseñar la compra que hoy sí que hemos hecho una buena compra voy a poner aquí sí ahí creo que me voy a ver bien vale empezamos primero es papel higiénico que es donde estáis apoyados otro papel higiénico que como estamos otra vez regular con el coronavirus pues ya sabéis que la gente se vuelve muy loca y esta vez nos hemos adelantado nosotros y hemos comprado dos paquetes de papel higiénico hemos comprado también un paquete de pañales para el gordi leche de soja para el otro gordi gel para el váter lejía y ahora ya empezamos con las cosas más interesantes vale primero 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 hemos comprado primero hemos ido a una al mercado y hemos comprado allí la fruta y atún que quería javi comprar desde hace un montón de tiempo para hacer cebiche así para hacerlo crudo cebichito nos falta la lima que no había bueno había en el mercado pero no lo hemos comprado y luego en el líder no había vale y en el mercado ahora mismo no sé dónde está aquí al fondo creo en el mercado en el mercado hemos comprado el atún y también hemos comprado guindillas de estas guindillas picantes hemos comprado dos batatas para hacerlas con el ceviche porque tengo una amiga bueno era una compañera de trabajo que es de de perú y me enseñó a hacer ceviche pero no era con atún era con otro pescado blanco y lo hacía con con batata entonces la mezcla del sabor dulce de la batata con el ceviche que se hace con la lima cebolla y eso pues el contraste está muy bueno y también hemos comprado pérsimos que me encantan estoy ahora obsesionada con el pésimo quería guardar ya el salmón en el congelador antes de que se ponga malo mirad este trozo hoy el salmón he dicho salmón pero no es atún no sé cuánto tiempo llevo diciendo que llevo diciendo salmón pero es atún vale lo que hemos comprado después en el líder hemos comprado pan para el desayuno film transparente papel de aluminio huevos que siempre compramos de estos huevos frescos de gallinas criadas en suelo y este pedazo de bote de salsa de dulce y picante o sea la la sweet chili sauce de toda la vida vale por aquí ya está aquí no sé lo que hace con el pelo es que lo tengo fatal y encima me da la sombra bueno siguiente hemos comprado pan bimbo que luego por la noche cuando ya estamos muy cansados pues si no tenemos ganas de cenar sin mucho pues nos hacemos un sándwich servilletas espagueti lingüini que son tallarines de toda la vida macarrones fusilli más espagueti ya os dije una vez que aquí el espagueti no nos falta en esta casa después hemos comprado cebolla morada también para el ceviche javi se ha cogido esto colágeno y magnesio porque él tiene la rodilla mal entonces se lo se lo ha comprado para para eso un suplemento vitamínico vamos chalotas chalotas ha cogido también javi que como ahora está a tope con su canal de receta que os dejo su el enlace a su canal en la cajita de información pues ahora le gusta así comprar cosas más extrañas ajo colacao tomate frito tomate frito y esto que es la primera vez que lo vemos en líder porque líder algunas veces pues trae cosas así diferentes son unos botes de especias este es de curry madras y este es de tica curry tica tica masala vamos y y vale esto por aquí no ves como como he dejado todo eso mirad jajaja como tengo todo esto de aquí delante y todavía me falta uy ahora me ves peo ah si me falta todavía una bolsa vale a ver esperad os voy a mover de sitio os voy a poner así porque si no no se donde voy a poner las cosas a ver ay vale ahora toca lo de frigorífico lo frío y congelado yogur con albaricoque me he cogido yo Javi ha cogido yogur griego dos de melocotón y dos de maracuyá fresa y mora y frambuesa esto es congelado nada de queso y hondilla como lo del Burger King esto también jalapeños y queso que también está súper bueno otro paquete mantequilla canelones de foie y trufa jamón jamón arroz tres delicias uh blue santo espera que me accidente un momento así zumo de naranja menestra de verduras esta me encanta ya lo he enseñado al principio pero esta está muy buena me he hecho verduras con espárrago blanco está muy bueno chorizo ibérico que estaba de oferta alitas queso grana pagano anchoas anchoas otro zumo de naranja sobra asada de mallorca costilla de cerdo pizza deliciosa especial y por último de hecho costilla igual que la que hemos comprado pero esta es sin hacer bueno esta también es sin hacer pero es así con salsa de barbacoa y la probamos una vez y estaba muy muy buena y ya está esto es todo mirad qué pedazo de compra hemos hecho y ahora toca colocarlo hola otra vez aquí estoy que me he quedado solita se ha ido Javi y Leo a dar un paseo para que yo pudiera grabaros el hall mirad cómo ha quedado todo bueno la mini cuna allí vamos desastre total pero que todo esto es lo que os he enseñado en el hall bueno y aquí también el pijama ahí tirado y todo y yo quería enseñar el look de hoy que hoy también es como que los días esto que me da por vestirme yo que sé súper diferente bueno tengo las zapatillas pero tenía puestas estas botas y no sé la verdad que me gusta mucho el look de hoy porque me he puesto el jersey este me lo he metido por dentro de los pantalones estos que son súper anchos pero me gustan mucho veis bueno es que con las zapatillas no favorece nada la verdad pero con la foto quedaba súper chulo bueno he subido un un story a mi instagram que como cuando veáis esto ya no va a estar porque duran 24 horas os lo voy a poner por aquí la foto que estoy con el gordi y la verdad que me ha encantado la foto y nada pues eso es que me encantan estos pantalones la verdad y nada no me voy a enrollar más que tengo que guardar esto ordenarlo un poco la que he liado con el vídeo y ponerme a editar que ya son las 2 de la tarde si ya son las 2 Javi vendrá ya mismo y yo me tendré que quedar con el niño mientras él hace la comida o no sé si yo hoy voy a hacer la comida no lo sabemos así que me voy a poner corriendo a editar el vídeo del haul de la rebaja que ya lo habréis visto y nada pues que me ponga ello buenos días hoy es otro día nuevo aquí estamos que vamos a dar ahora el paseo yo me he vestido así un poco más arreglada porque siempre doy el paseo con chanda pero hoy me he arreglado un poco más para hacerme fotillos para Instagram y bueno pues me he puesto no voy muy 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 arreglada pero con estos pantalones no tengo todavía ninguna foto en Instagram entonces me lo he puesto y me lo he puesto con este jersey que tampoco lo he enseñado mucho porque es de hace 2 años por ahí y os voy a enseñar que al final no lo enseñé en el anterior vídeo el vídeo de mi cumpleaños que Javi me regaló el iPhone bueno se supone que Leo Leo y Javi me regalaron el iPhone y no lo enseñé así que os lo voy a enseñar que lo tengo aquí en el bolsillo y es este el 12 Pro Max como os dije y es el plateado aunque parece blanco porque no solo en la cámara también en persona parece como blanco pero es que es como súper súper plateado plateado de plata no como gris que pensaba Javi que iba a ser como gris y no pues eso y la verdad que estoy súper súper contenta ya tengo toda la información metida adentro y entonces lo que se me ha ocurrido hacer es como vamos a ir ahora a dar el paseo en vez de llevarme la cámara voy a grabar con el iPhone y así porque todavía no he grabado con el iPhone he hecho algunas fotos pero no bueno fotos al niño y eso que no han sido así en fotos súper profesionales y voy a mirar a ver cómo graba el iPhone y a ver si el editor de vídeo me coge el kit que en el anterior iPhone no me lo cogía así que eso ahora lo siguiente que vais a ver es con el iPhone ya estamos en el paseíto aquí está Javi aquí está Javi Leo se ha quedado ya frito y a ver cómo se escucha luego esto porque hace un poco de viento a ver si si con el iPhone se escucha el viento o tiene algo que lo corta y en verdad no sé pero se ve bien pero no sé luego en el editor cómo se verá pero aquí ahora mismo se ve bien no se ve como demasiado real ¿sabes? todo vamos hasta el brillo este que me da del solito se ve pero está muy bien ¿verdad? se ve muy bien ya estamos en casita y aquí está el chef Javier sin más Javi 0 o que acaba de grabar un plato enséñanos tu plato mira, mira un plato vaya wow de 13 dólares ceviche 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 de atún y ahora vamos a catarlo ¿no? a ver qué tal está buenísimo os dejo su canal en la cajita de información de todas formas y bueno siempre lo voy a dejar ahí por si os queréis pasar para ver sus recetas y vamos a comer ya mira que tengo un hambre aquí está el gordi en brazos tiene un hambre si ah mira bueno no voy a poder porque no tengo brazos pero me ha llegado ya la funda para para el iphone menos mal y ya se la he puesto tiene eso porque tiene una correa también le he pedido con correa directamente y ya está uy aquí ha sobrado un montón ¿no? o eh sobran montones de biches porque nos he echado todo ah pues bueno venga vamos a comer es que se lo he puesto lo bonito buenos días otro día más y es que no hay manera de que yo un día pueda cerrar un vídeo en el día que corresponde pero es que ya digo bueno a la tarde lo cierro a la tarde lo cierro y luego las tardes son un poco con leo las mañanas hechas estupendamente pero luego las tardes no sé qué le pasa que le cuesta mucho trabajo como quedarse dormido y si no se duerme se pone más irritable porque tiene sueño pero no puede dormirse no sé y es un círculo y miradlo aquí está que se ha dormido un poco porque se ha despertado bueno esta noche ha dormido fatal que creo que está con lo de la regresión del sueño eso me parece que se llama que se supone que es a los cuatro meses y leo va a cumplir ya mismo tres meses pero no sé si será otra cosa o es que se le ha adelantado y es que está durmiendo ahora peor antes dormía se despertaba cada tres horas o cada dos horas pero es que ahora se despierta cada hora durante la noche o como mucho cada dos horas al principio de la noche cada dos horas y luego ya cada una hora y a las seis y media o siete se despierte ya con el ojo como plato ya no quiere volver a dormirse entonces cuando ya bueno nos tiramos en la cama ya un rato hasta las nueve por ahí y ya está mi amor te voy a poner la musiquilla mira la musiquita me lloro todo el rato callado ahora se pone a a llorar bueno que eso que que cuando nos ponemos nosotros a desayunar pues se queda dormidillo y ahora se acaba de despertar y son ya las diez Javi se ha ido a dar una vuelta con el hermano con la moto y nosotros dos nos vamos a ir de paseo porque miradlo ya como está ya no es que estamos ahí así que bueno que despido el vídeo que nos vemos en el siguiente muchos besos y adiós chau 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 Gracias por ver el video.